Bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Todo bien, gracias a Dios. Un fin de semana alegre, divertido. Y en la cabina tenemos, Mariana, a un invitado muy especial. Estoy muy emocionado el día de hoy por esta entrevista. Yo también estoy emocionada cuando me dijiste, es bien, y yo no puedo creer. Vamos a tener aquí Urbano en la casa, vamos a bailar, vamos a rumbear hoy viernes. Y es, así es, porque tenemos en la casa al cantautor cubano, el Micha. Cuéntamelo, Micha, cuéntamelo, ¿cómo estás? Esa pregunta, ¿eh? Esa pregunta, va, hoy le he pasado, genial, y hace mucho tiempo vengo pasándola, súper que genial, no me hayan hecho esa pregunta, ¿cómo te siento? Me siento súper, súper agradecido con la vida, agradecido con Dios, agradecido con todos los fanáticos y con toda la gente que me ha apoyado hasta ahora, y con los que me están apoyando y los que me van a apoyar porque ahora es que está empezando verdaderamente una, una carrera de, de pasos certeros y seguros y no hay manera de fallar, las cosas están pasando como más de, más, más de lo que uno imaginó. Claro. Y, y nada, me siento súper contento, estoy bien de salud, mi familia está bien de salud, tengo pocas personas falsas al lado, no sé. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Estoy contento, estoy contento, me siento, me siento, tú sabes, súper. Sí, ¿sabes qué? Estuve conversando con The Semer Bueno, hace poco. Oh, sí. Durante los billboards, estuve conversando con él y hablamos acerca de ti, yo le pregunté, ¿sabes? De la carrera tuya, que tienen esa canción juntos, nos fuimos lejos, y tú, unas cosas muy buenas que decir de ti. Eh, cuéntame tú, ahora de The Semer, ¿qué me cuentas de él? No, para mí The Semer es... ¿Se conoce desde hace muchos años? Sí, hace muchos años nos conocemos en La Habana. The Semer para mí siempre ha sido una súper persona, aparte de ser un súper talentoso músico cubano, pero, primeramente, ante el músico es una, una excelente persona, eh, bien humilde, bien, no sé, me, para mí tiene muchas cualidades buenas The Semer, y le estoy agradecido por la oportunidad, y por el cariño, y por darme su amistad, y, y nada, The Semer para mí es algo especial en mi vida, es súper, The Semer es un tipo espectacular. Claro que sí, claro que sí, no, yo lo sentí cuando estamos, hicimos una entrevista en el carro, manejando por todas las vegas, fue algo, algo bueno, vamos a tenerlo en nuestro canal de YouTube en solo unas semanas, eh, quiero hablar contigo otras cosas, últimamente tu carrera ha estado creciendo como nunca, o sea, ¿tú tienes ya cuántos años ya en la música? Hugo, yo empecé a cantar del año 99 en Cuba, hace muchos años, ya estamos en 2018. Casi 20 años, Micha. Sí, 20 años, por eso la gente no entiende, porque yo me meto para el estudio, no tengo que sacar una libreta, no tengo que sacar un lápiz para escribir una canción, la gente no entiende mucho eso, pero, eh, tú sabes, eh, la costumbre hizo almoje, y entonces ando, ando ahora mismo, eh, mis mejores, mis mejores momentos, eh, de todas las formas que se miren, ¿no? Esa es la experiencia. Sí, la experiencia, ya, es con experiencia, ahora mismo la competencia y ya tú sabes. ¿Cómo ha cambiado desde que tú iniciaste la música? ¿Cómo ha cambiado eso? Y me imagino que en Cuba fue un poco distinto, ¿no? Hugo, súper distinto. Actualmente en Cuba las redes sociales están empezando a moverse dentro del pueblo, y todavía es un cubano, pienso que para tener un millón de views es algo súper que ya, excepciones, ¿no? Ya puede ya consagrarse como de lo grande, en lo que fácilmente cualquiera de otro país puede coger bastante views rápido, porque todo el mundo tiene internet en sus países. Nosotros tenemos que trabajar un poco. Hay que ir adaptándose a eso, ¿no? Sí, tenemos que trabajar un poquito más y, y nada, ha sido diferente, pero ya estamos en estos tiempos y hay que irse acomodando como venga la ola. Claro que sí. Y es un poco más fácil hoy en día, porque gracias a las redes sociales, llegar a un mercado distinto, ¿verdad? Claro, sí, es más fácil, es más fácil. Simplemente hay que trabajar bien y por los canales que son y tener talento. Las cosas van. Y eso es algo que yo he visto desde que escuché por primera vez a El Micha, yo he visto que tienes un sonido original, un sonido que se nota que viene de Cuba hasta cierto punto, pero es algo que fácilmente es crossover y ahorita que tienes una canción que está sacando ahora, que salió hoy con Gilberto Santa Rosa. Sí. Tienes con Farruko, tienes Fuego, que me encantó esa canción, déjame decirte. Sí, 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 y con mi hermano Farruko vienen más cosas, vienen más cosas. Y me estaba comentando el Micho también que viene con Wisin, próximamente. Próximamente vengo con Maestro Wisin, que para mí es otro también talentoso. Gracias a Dios estoy trabajando con los que le saben a esto. Gracias a Dios me están abriendo las puertas y me están dando la posibilidad de representar mi país y estar dentro de ellos, dentro de los grandes. Y nada, para mí me siento halagado con eso, ¿no? Claro, por supuesto, cómo no, imagínate, con Enrique Iglesias. Cuéntame de esa experiencia. ¿Estuvieron en el estudio al mismo tiempo o eso fue a larga distancia? No, 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 a larga distancia, pero ya al final nos vimos el video. Y Enrique es una súper persona, por eso es que es bien amigo de SEME, porque los dos son súper sencillos, dos tipos que no tienen nada que ver con lo exitosos que son. Son bien humildes, bien, no sé, bien agradables, y eso me hace sentir bien. Me estoy ligando con gente buena y cuando tú te lias con gente buena, hay buena energía. ¿Cómo haces cuando estás, que llevas tantos años en esto, que me imagino que te ha sucedido, que hay gente que no da la talla, que son como algo negativos, que se puede decir. ¿Cómo haces para salir de eso, de ese momento? Y lo digo para la gente que son artistas o tienen algo que ver en el mundo de la música y están pasando por ese proceso. ¿Cómo haces? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es que sean fanáticos de los mismos, no se subestimen nunca. A mí me tocó pasar por momentos súper que desaladables en mi carrera, pero gracias a Dios salimos ya de todo. Las cosas están bien y pienso que tienen que tener paciencia, tienen que ser humildes en todo tipo de momentos, arriba, abajo, siempre mantenerse de la misma manera. Y nada, a los de ahora lo único que les digo es que cuando venga una persona mala, echar lo malo para allá, echar lo malo para allá, que lo malo no se va a sacar nada bueno. Lo negativo afuera, como dicen todos. No queremos nada negativo, y más cuando uno está avanzando tanto como tú lo has hecho. Así mismo, así mismo, así mismo. Yo tampoco quiero nada negativo. Así es, hay que aferrarse hacia lo positivo. Cuéntame del proceso creativo del Micha cuando está trabajando en el estudio. Sé que tú escribiste esta canción, ¿no? Sí, sí, esa canción yo siempre cuando era más chiquito, más chiquito te digo de edad. Yo siempre estaba en las esquinas en Cuba, porque yo vengo de las calles, ¿no? Yo soy de los artistas que vienen de las calles. Yo siempre me metía en las rumbas, estaba con todos los socios, escuchando en la calle rumba, en Cuba se usa, se escucha mucho rumba en el alcohol de la calle. ¿Entiendes? Se descarga con rumba, ¿no? No te estoy hablando de los barrios, de la gente de poder, no sé, de ellos los barrios buenos, sino barrios malos. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé en esto, se usaba con la rumba y pa, 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 pa. En la calle, todo el mundo en la calle, en vivo. Y había una rumbita que a mí me gustaba mucho, que la cantaban ahí mis abuelos a veces, y se ponían a descargar en casa de mi familia. Decía, 20 más 2, son 22, 30 más 4, 34, 50 más 3, 53, 60 más 1, 61, 80 más 3, 83, 3. Y íbamos diciéndolo. Y en ese momento se me dio la posibilidad de grabar con el maestro Bilberto y nada, me vino esa rumba. Y yo, coño, voy a revivir esa rumba bien. De Cuba, de la calle. Sí, el popular de Cuba. Entonces, ahí mismo salió eso. Al maestro le interesó, le gustó. Y aquí está. Y se hizo. Y se hizo. Aquí hicieron la tabla de multiplicar también, me imagino. Sí, sí, sí. Así se la aprendieron todos en el barrio. La tabla de multiplicar, la de sumar y la de restar. Y lo que me sorprende de eso es que no son tampoco números comunes, ¿no? No, no es 2 más 2 son 4, 2, 4 y 2 son 6. Es el distinto. No, era distinto. Sí, no repitieron el 2 y 2 son 4, sino que hicieron una nueva. Por Dios. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y eso sí se hizo en el mismo estudio, ¿no? Con Gilberto. Sí, sí, con Gilberto sí se trabajó. Yo la hice antes y después el maestro fue y se trabajó. Ok, cuéntame de esa experiencia con el maestro, con Gilberto Santa Rosa. Oye, para mí, Gilberto es algo especial en mi vida. Tuve la posibilidad de conocerlo. Ya en Cuba, ya yo sabía de su carrera y su trayectoria tan exitosa y que me dé un pedacito de cariño de él para mí es algo grande. Y nada, pienso que esa canción le va a encantar a todo el mundo. Pienso que va a ser éxito. ¿Cuál dirías tú que va a ser el público que te va a aceptar ya después de los cumanos un poquito más? Diría los puertorriqueños, ya que estás haciendo features con Farruko, con Gilberto. Ese público. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pienso que llevo tanto tiempo que creo que humildemente voy a tratar de darle a todo el mundo, a todos que alguien que escuche cosas buenas y cosas novedosas va a escuchar, va a escuchar de Micha, porque vengo con eso. Llevo muchos años en esto. Los que me conocen saben que no miento y nada, siempre, sospeché lo que iba a pasar y está pasando más de lo que sospeché, ¿no? Y esa era mi próxima pregunta, era por eso precisamente, porque ¿has estado haciendo lo mismo todos estos años o hiciste algo distinto últimamente? ¿Has estado haciendo algo distinto? No, no, siempre todos estos años he hecho género urbano y lo mismo he cantado con músicos de salsa, de timba, de reggae, de... Siempre he sentado todas las músicas. Y tú dices que esa es... Había sido tu escuela, esas canciones tan distinto que hoy en día puedes hacer una salsa, un reggae, dancehall, puedes hacer todo. Sí, sí, sí. Cuba, Cuba es un país bien musical. Claro. Un país bien musical que cuando tú le caminas a las calles, se te vea esa sabrosura y... Gracias a Dios le caminé a las calles, entonces la sabrosura... La caminaste más de una vez. Estuvo el mes completo caminándola. Sí, 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 sí. Para sacar todas las canciones. Sí, 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 tengo las facilidades. Escuché tantas personas mayores en mi vida, en las esquinas, que tengo muchos dicharachos, son muy ocurrentes, muy... Me gusta improvisar mucho y nada, ahora mismo el mundo se da cuenta que había un personaje que no habían visto, hay un personaje que no han visto. Por supuesto. Claro que sí. Y esa experiencia de crecer en Cuba, ¿llegaste hace cuánto tiempo aquí a los Estados Unidos? Oh, yo estoy viniendo a los Estados Unidos desde el 2011. Ok. ¿Viviendo ya? No, me tocó venir y a la vez que vine he afrontado miles de situaciones aquí en los Estados Unidos, de cortes, de problemas legales, todo ha sido por la música, ¿me entiendes? No es que ninguna multa por manejar al acceso a los ciudadanos, simplemente todo ha sido por la música, me ha tocado, no sé, ligar con personas que a lo mejor no nos entendimos y me tocó ir a corte hasta hace ocho meses, que después de un año y medio que tuve que estar en Cuba sin poder viajar, después de haber viajado invierno, verano, Europa, invierno, verano, invierno, verano, me tocó estar un año y medio en Cuba sin poder viajar y después salí para Europa. De Europa vine para acá hace ocho meses y hace ocho meses es que está pasando todo esto con Farruko, con Enrique Iglesias, se me es bueno, ahora con Maestro Invento Santa Rosa, pronto saldrá con Jay Álvarez, saldrá un tema, saldrá más cosas con Farruko, saldrá cosas con Wilson, saldrá cosas con Cosculluela, saldrá con, no, con todo el mundo. Y la lista sigue, la lista sigue, la lista sigue. Como dice Marantoni, esto sigue. Hablando de Marantoni, cuéntame de eso, que hubo una foto en tu Instagram con él. Marantoni es tremenda persona. Sí, para mí fue un súper sueño haber conocido a Marantoni, un sueño hecho realidad de tantos que me están pasando. Fue así casual, yo tengo una amistad con un amigo que se llama Olivera, Olivera, que es amigo de otro amigo que se llama Alex Bea, que Alex Bea se dedica a eso de los carros, de customizar el carro, ¿no? Se dice customizar. Ah, custom. De customizar el carro. Entonces, Alex andaba en el barco con Marantoni, porque oí eso por abajo en Farruko. Andaba con Marantoni en el bote, yo estaba en Kiki con un amigo mío que se llama Roma, que me lo presentó Alexander de Gentesona. Y ahí mismo yo estaba ahí almorzando con Roma, y llegó Ale y me dijo, ven para acá. Y conocí a Marantoni. ¿Cuál ha sido el último minuto sorpresa? Ha sido Marantoni, me dijo, vamos a dar una vuelta en el bote. Y nos dimos una vuelta en el bote, y esa noche para mí ha sido especial. Hablamos de todo un poco. Y nada, mi respeto para Marantoni, es una persona súper especial, súper que sencilla, súper que, no sé. Por eso es tan bueno y tan exitoso, porque ya me he dado cuenta que las personas exitosas irán es porque tienen cualidades especiales. Especiales, claro que sí. ¿Hay alguien que haya sido tu mentor en estos últimos 20 años que te haya dicho las cosas bien o mal, o algo por el estilo, que te haya apoyado? Dicen que para el éxito uno debería tener un... Debería. ¿Tú crees eso? Yo tengo un mentor, tengo un mentor que se llama Jaime Cosculluela, que para mí lo conocí por mediación de un amigo, se llama Orbeín, que desde que conocí a Jaime, no sé qué pasó ahí esa noche, que yo supe que iba a pasar algo con mi vida. Él supo que iba a pasar algo con nuestra vida. Jaime trabajaba en el banco y eso había dejado ya las cosas de la música porque era el hermano Cosculluela. Ah, es el hermano de Cosculluela. Llega muchos años en esto y era vida allá como que ya, vamos a dedicarnos a otra cosa. Y desde que nos conocimos aquí en Miami, ya él sin conocerme, yo voy a trabajar contigo. Y ahí mismo me tocó ir para Cuba y estar un año y medio sin poder viajar y todos los días hablábamos. Él me decía tranquilo, que entonces sale, van y yo desesperado hasta que llegué hace ocho meses. Y él ha sido el que me ha guiado por los caminos que estás viendo, que estoy recorriendo. Y nada, vamos a ver hasta dónde es la pelota. Bueno, eso va a seguir. Eso va a seguir. Esa pelota se va a poner bien grande y bien grande. Mira, y se lo dije a DC, que tengo la entrevista, en un ratito de repente escuchamos ese pedacito de los artistas que están creciendo actualmente en este mundo y en estos momentos. Yo creo que tú eres uno de los que puedes llegar más lejos que cualquiera, tu estilo, la voz, la forma en que... Aquí estamos escuchando la canción con Farruko de Emicha. Esta se llama Fuego. Sí, sí, sí. Este género que creo que Farruko está trabajando en su álbum de este género. Sí, gangale, gangale. Es algo de danzor. ¿Cómo los comienzos? Mezclar el reggae con el hip-hop, el reggaetón. Y ahí se mezcla eso y sale esa música. Claro, sí. Como te decía, hay pocos artistas que vienen y hacen algo distinto, pero a la misma vez que la gente está acostumbrada a escuchar, ¿no? Tu voz se parece algo a la de Alexander, de gente de zona. Eso es algo que se acostumbra allá en Cuba. Creo que ronca. No, no. Creo que nosotros, yo y Alexander, aparte de tener una amistad, nosotros siempre hemos sabido que la voz... Pero la voz de Alexander, pienso que es más melódica. En el sentido que es más... Él le da un poco más de Caribe. Y lo mío es un poco más rapero. Más rapero. Tú sabes, más beat. Tú sabes, nos pido para Nueva York, nos pido para... ¿Me entiendes? Es así, ha sido la intención. Pero nada, los dos tenemos la voz... Y temendo talento también, que es importante. Y los dos tenemos el bar y nos criamos un edificio. Y los dos son de Cuba. Así es. Y los dos somos de Cuba. ¿En qué momento crees tú que el balance entre el... Vamos a decirle el mercadeo, sacar la música y que la gente en verdad la escuche, versus el talento, esa mezcla, ¿cuál crees que es más importante? Para mí más importante el talento. El talento. Sí, para mí más importante el talento porque con el talento tú puedes tener resistencia. Con los otros lo que tienes es velocidad, ¿entiendes? Llega rápido, pan. Como dice Luis, pan. Ya. Ahí te quedaste. ¿Entiendes? Cuando tienes talento tienes las dos cosas, velocidad y resistencia. Lo que a lo mejor te demora un poquito más, como me pasó a mí. Te demora un poquito más, pero cuando ella... Cuando ella... Se mantiene. Es para quedarte, sí, cuando ella es para quedarte. Por eso tengo confianza en lo que está pasando. Nunca me he subestimado a pesar de mis situaciones en el pasado. Y ahora mismo lo peor que podía haber pasado ya pasó. Claro. Y es que yo llegara aquí y llegara como es. La gente sabe, la gente sabe lo que va a pasar y está viendo lo que está pasando. Así es, sí. Y lo otro es que ¿tú sabías que ibas a volver a Estados Unidos? Sí. ¿O era algo que no se sabía? No se sabía. No se sabía. Yo estaba en Cuba y yo decía no, no puede ser que la vida a mí me haga esto. ¿Entiendes? Y entonces había gente que hasta me preguntaban y me... Como que te hacen sentir mal, ¿entiendes? Ven acá y tú ¿cuándo vas a salir? Que te veo que ya no viajas. Ven acá, ¿viste? ¿Viste Fulano? Se dan un Grammy. ¿Viste Mengano? Está pegado. ¿Viste? ¿Cuándo tú vas? Y yo decía ¡Diablo! ¿Cuándo a mí, coño? Pero siempre tuve fe, siempre estuve tranquilo porque como te he dicho ahorita Enfocado. Sabía que tenía talento. Claro. Si tienes talento ni porque te quite. Está bien, está bien. A veces estaba en la casa y las lágrimas se me salían solas porque cuando hay tanto sentimiento de dolor en un hombre que tiene una familia, que tiene, no sé, tiene un futuro por delante cuando hay sentimiento de dolor las lágrimas no se anuncian. ¿Me entiendes? Claro. Y me tocó orar, me tocó verme solo por eso que ahora ando solo. ¿Me entiendes? Por eso es que ahora me lo disfruto solo esperando volver a Cuba que en junio en junio o agosto si Dios quiere junio, julio, agosto ya puedo regresar a Cuba. ¿Y tienes tu familia allá? Mi familia está allá, mis hijos, mi mamá, mi amigo. Cuéntame de la familia en ese momento que tuviste que regresar. ¿Cómo fue ese sentimiento? Porque es como ese sentimiento mixto, ¿no? Ves a la familia pero a la misma vez no estás en los Estados Unidos creciendo tu carrera. Chacho, yo estaba ahí con la familia pero me sentía triste porque uno no podía no podía darle lo que yo sabía que podía darle. Tú 100%. ¿Me entiendes? Y era ahí luchando y con ellos y siempre mi familia fue la que me apoyó. Mi mujer, mi mamá, mi primito en Colorado, mis amigos. Aprovecha y mándale saludos a toda esa gente que te apoyó. Saludos, sí. Saludos para todos los míos. Ellos saben quiénes son. La gente del barrio, la gente solar, la gente del eléctrico, la gente que siempre estuvieron ahí conmigo en los peores momentos aunque siempre hubieron dos o tres que se alegraron. ¿Entiendes? Que a lo mejor yo creía que estaban cerca y estaban lejos porque hay veces que tú tienes personas cerca. que están lejos. Que están lejos. Pero nada, pienso que la vida me dio la posibilidad de darle una herda sin manos y patadas sin manos, estrellones sin manos a todos los envidiosos y a todos esos haters que andan por ahí y a la gente mala. ¿Hacen falta? Sí, hace falta. Siempre hace falta los haters. Siempre hace falta. Ahora mismo yo soy un tipo súper contento y súper que, no sé, súper que enfocado en lo que está pasando y mientras sigan pasando estas cosas voy a enfocarme más todavía. Claro que sí. ¿Me entiendes? Y eso es un peligro. ¿Me entiendes? Ahora eres peligro porque hay mucha gente que no te conocía de antes. Yo sé perfectamente que eso es un peligro. ¿Me entiendes? Porque como estábamos hablando ahorita vengo cantando del año 99, 98 del tiempo de Gipón, Cuba. Yo tenía 8 años, por cierto. Bueno, ponte a pensar. Yo también. Ponte a pensar, ¿me entiendes? Entonces, entonces llevo mucho tiempo, mucho tiempo. Ya para mí estar en un estudio es estar en mi casa, ¿me entiendes? Claro. Es que me siento mejor en el estudio que en mi casa. Claro. ¿Me entiendes? La gente se preocupa porque dicen, oye, este tipo, nunca andas con una libreta, nunca me siento bajo una mata a hacer una canción, nunca. ¿En serio? Wow. ¿Me entiendes? O sea, tu proceso creativo es improvisado. El proceso creativo es ahí, el estudio improvisado ahí. ¿Me entiendes? Por eso que la experiencia, la experiencia llega a ser todo eso. Qué rico es eso. La experiencia, ¿verdad? Pero llegar a poderla demostrar. Por supuesto. Porque tú puedes meterte 30 años cantando y nunca poder demostrar tu experiencia. Claro. Tienes talento y todo. Y no los pasaron. Pero las puertas están cerradas, el seguridad se le costó dos mil y tú tocando y no te abren. No. Sí, yo vi eso, yo sentí, no, yo sentí eso y vi al seguridad le toqué cristales. Y nada. En serio. O sea, que eso te costó sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. A mí y a mi familia. Eso viene en combo. Claro. Sí, eso viene en combo. Eso viene en combo. Lo que sufren contigo son tu familia. Totalmente. ¿Entiendes? Eso viene así. Los amigos sufren un ratito y después se van para la discoteca. Después se van. Por eso es que dicen... Eso es otra cosa. Para la discoteca. Ahorita que tienes tanto éxito, con tantas canciones, con artistas increíbles... ¿Cuántos amigos tienes? Los amigos nuevos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, bro? Si yo te digo, yo te diría mentira. Amigos nuevos tengo cuatro o cinco. Contaditos con las manos. Cuatro o cinco. Nuevo, cuatro. Reales. Reales. Amigos nuevos tengo cuatro o cinco reales con el borrador en la mano por si acaso. Por si acaso. Sí, ando borrando rápido. Sí, ando borrando rápido. Claro. Porque a esta altura... ¿Me entiendes? ¿Para qué hay tanta calentura? Sí. No estoy para malos momentos, ni malas situaciones, ni malos entendidos, ni malos orgullos cerca de mí. Nada de eso. Claro, claro, claro. Y eso es otra cosa, que no tienes nada que perder a esta altura. No, no estoy para eso. No estoy para mi familia, no estoy para mi mamá, para mis hijos, mi esposa, mi música. Ya las cosas malas que te iban a pasar ya te sucedieron. Sí, ahora me cuido hasta en los semáforos, miro para todos lados. El carro parado, yo miro para todos lados. No, sí, 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 yo ando así, ando a risco, ando a risco, ando a risco. Andas pendiente. Sí, pendiente, ando, no estoy para, de verdad, no, lo único que quiero es música, lo único que quiero es éxito. Mira, ahora mismo me estaba diciendo Jaime, voy a informarlo aquí que me acordé, que canción bonita es la canción con Diana. Ajá. Ya va a ser nominada ya para los Grammys. ¿En serio? La nominaron. Qué excelente, excelente noticia. Excelente noticia. ¿Me entiendes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Vamos suavecito, vamos suavecito. Te lo juro, vamos suavecito. El micha con el Grammy en la mano. No, si eso es. ¿Qué vas a decir cuando lo aceptes? Si yo... ¿En cuál es lo primero que piensas? Si la vida me da la posibilidad de coger un Grammy, lo único que yo diría es gracias a Dios, gracias a los santos, gracias a todos los cubanos que han estado ahí conmigo y me han apoyado desde siempre, desde la hora cero. Gracias a todo el público general que tiene que ver con mi carrera, gracias a mi equipo de trabajo. Y nada, bendiciones y a beber. ¿Qué toma el micha? ¿Qué toma? El micha toma de todo, yo vengo de cerveza de pipa. Yo vengo de cerveza de pipa. Pero eso es lo que más engorda. Sí, sí, antes de haber agordo. Ahora has dejado la cerveza. Sí, ahora es la cerveza. Mi buquicito. Mi buquicito, mi champán. Mi vodka con jugo en la naranja. Eso es lo que menos engorda es lo que mandan a las dietas. Ay, un vodka con jugo en la naranja. Vodka. Vodka y jean. No soy muy de odio, no me gusta mucho la bebida porque... El balance, el balance. ¿Qué va a decir? No, porque es el equilibrio. Mucha gente perder. Se vuelve loco. He visto mucha gente perder borracho. Sí, sí. Y dice la Biblia, el vino es insolente al hombre. La vida fuerte lo alborotan bajo. Su efecto no haya actudas sabiamente. Por eso, yo no soy ni de odio. Ah, muy bueno. ¿Y eso lo sabe? De memoria. De pepapá. Mi mamá es cristiana, mi mamá es cristiana. Claro. En el año 88. Mi mamá vino... ¿Y tú también ibas a la iglesia? Yo iba cuando chiquito, mi mamá me llevaba. Hasta un día que iba a la iglesia a muerte riz y ya me llaman yo. ¿Te jalaron por la oreja? Sí, me llaman yo. yo sé que ya tú creciste y ya tú estás aquí a muerte riz y nadie entiende por qué te ríes. Y ya yo, ya no fuimos a la iglesia y era siempre por ahí con los socios, en el barrio. ¿Y dejaste de ir a la iglesia después de cierta edad? Dejé de ir a la iglesia, pero dice la Biblia que cuando tú conoces a Dios ya tú sientes temor de Él. Mientras tú no lo conoces, a Dios no te importa nada. Claro. Pero ya cuando tú sabes que es como que te digan, allá hay un policía, ya tú sabes que está en el policía. Ya tú sabes que está ahí. Cuando tú conoces a Dios ya tú sientes temor de Él, ya tú le pides a Dios. Que tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Ya tú sabes que es bueno y que es malo y tú sabes que el tipo está ahí. Claro. Ahora, fíjate que lo primero que dijo, que iba a decir en su Grammy Speech era, gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo primerito. Es que eso es lo primero que quiere decir. Como dice, 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 dice el marzo, que no se me va a olvidar, él me dijo, Misha, repite conmigo, Dios conmigo, yo con él, él delante, yo detrás de él. Yo detrás de él. Palabras de Mike. Si a mí no se me olvida eso. Pero ya va muy sabias, yo detrás de él. Sí, yo detrás de él. O sea, ganador. Claro. sí, 100%. ¿Qué me puedes decir de esta canción Fuego con Farruko? Que esta fue la primera en esta etapa tuya, ¿no? Sí, en mi etapa, sí, porque yo escuché por lo menos. Y Farruko somos amigos del año 2011. ¿De qué comenzó, ¿no? Sí, sí, él comenzaba, y yo vine por primera vez y nos hicimos amigos. Grabamos un tema en ese tiempo que fue nominado a los graminas latinos que se llamaba Patoa, Patoa. Patoa. Esta noche vine Patoa, 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 para que se lo bailen Patoa, Patoa, cuida con el arón que se la roba. Patoa, Patoa, eso. Está bueno, está bueno. Está sabroso. Cuando volví a regresar ya, Farruko me dijo, ven acá, nosotros somos amigos. Vale. Y dejamos ese tema, él le hizo un video y salió, y salió para acá, ha sido la aceptación, tiene como 10, 9 millones. Increíble la canción. Me encanta como vuelvo a traer esa esencia de, bueno, como estábamos hablando de esa época, más o menos cuando tú iniciaste en los años, al final es de los 90, 2000, que estaba Sean Paul también. Ay, esa era mi época. Esa época, me encanta la música. Estamos pasando eso ahora. Sí, igualito tiene su, mira, esto es un sample, ¿no? Sí, un sample. O sea, esto que vamos a escuchar ahorita, que va a ser el verso del Micha, eso es improvisado al 100%. Sí, ahí en el estudio, lo mío en el estudio. ¿Tú llegas ahí? Prendí, pásame ese blog, mucho humo aquí se siente la presión, vamos a pedir más botellas, la juca ya se prendió, y un blog, un blog, un blog. Todo el mundo. Que se quite, que tenga miedo, hoy la calle se prende en fuego, que se quite, que tengas miedo. De verdad que esas canciones me acuerdan. Y Farruko también con su estilo. Wow, ese es mi brother. Los dos días, los dos días celebramos el cumpleaños, él junto ahí, estuvo en su casa con él, ahí celebrando el cumpleaños, le mando un saludo a mi hermano Farruko, ese es de mi familia. Ese es familia también. Ese es parte de las manos. Ese es mi familia. Ese es parte de las manos. Ese es parte de las manos. Ese no se borra tampoco. Ese no se borra. Frank, Esa es parte de la manito. Háblame ahora como artista, y va a decir la palabra producto, porque el Micha es un producto también para el público. Háblame del equipo atrás del Micha. Wow, el equipo atrás del Micha ahora mismo. Porque por lo que me dijiste, ese equipo sí no se borra. No, eso sí es sólido. Sí, sí, el Micha ahora mismo tiene, para decirte el alcohol de... A mí siempre me gusta comparar las cosas. Ok. El Micha ahora mismo tiene a los días que nos llevo con charmas cerrando el juego. Así mismo. Así el típico de milla. Tengo el equipo que nunca pensé tener en mi vida. Tengo, soy el presidente de Rockwell en Cuba. Soy... ¿Y estás ayudando a artistas en Cuba? No, todavía no he empezado a ayudar. O esas leyes. No ha llegado. Exacto. Claro. No ha llegado ahí. Como dice... Primero estoy haciéndolo yo, porque si no te ayudas tú no puedes ayudar a nadie, ¿me entiendes? Para que... Así mismo. No se puede, como se dice en Cuba, de vestir un muerto para vestir un santo, porque entonces... ¿Me entiendes? Y siempre voy a tener mucho cuidado, porque no estoy, como te dije ahorita... Para dolores de cabeza. Sí, no estoy para eso, yo no estoy para eso, yo no... Pero bueno, ya me nombraron el presidente de Rockwell en Cuba, porque Jaime decidió eso de hace mucho tiempo, él dijo que... Hacía falta en Cuba. Como yo fui el que abrí esa puerta, como yo fui el que... No sé, el fundador de Rockwell en Cuba, yo soy el presidente. El primer cubano, ¿no? Sí, el primer cubano. ¿Quién más está en Rockwell? Coscuyuela, me imagino, ¿no? Coscuyuela, ya el primer cubano soy yo, y ahora mismo se están haciendo negociaciones, se están haciendo negociaciones con otro grupo, que pronto se hará... su conferencia cuando se dé todas las negociaciones, se hará su conferencia y eso, no queremos hablar de eso, ¿entiendes? Ahora, eso se va a enterar todos los medios, todos los medios van a estar ahí ese día, eso va a ser... Tú sabes. Excelente. ¡Bum! Y ese equipo que acompaña al Micha, ¿de quién más consiste? ¿Jaime? Jaime Coscuyuela, Alejandro Quintana, Luis Iglesias. Luisito, que está aquí con nosotros. La música se encarga, el yo y el Bruno Champions, ajá. Tenemos ahí... Ese es tu productor. El Guasa, los Videoclips, junto con Jacín, que es el director de Videoclips, tenemos a señorita Pilar, que es la secretaria, tenemos a Murra, que se mueve para todo lo que haga falta, tenemos equipo, tenemos equipo que no falla, equipo que no falla. ¿Cuánto tiempo lleva Luis con ustedes, con el equipo, bueno, contigo específicamente? Luis llegó junto con el medio, hace ocho meses Luis, ¿no? Seis meses. Vamos a abrirle el micrófono a Luis, porque quiero que... Él es el arquero, él es el arquero del equipo. Quiero que él me abre, mírele la cara, a mí nunca me han entrevistado, a ti nunca te han entrevistado. No, la pena de esto es que yo vengo de la radio. ¿En serio? En la radio de Puerto Rico, él nunca, él siempre ha visto eso de otro lado, pues ahora, siéntese, vamos a hablar Luis. Claro que sí. Vamos a hablar señor Luis. Con presiones. Mira, ¿sabe por qué me gusta esto? Porque estas personas que están atrás de los músicos, que bueno, estuviste frente al micrófono también, me dice en Puerto Rico. En Puerto Rico, correcto. En Puerto Rico. Cuéntame de lo que viene atrás de un artista así como el Micha. Todo el movimiento que viene atrás, que yo sé que es bastante. Es muy importante esa maquinaria de atrás de esos artistas así del calibre del Micha. De Micha. Pero cuéntame de esa maquinaria, ¿qué tan grande tiene que ser un artista nuevo que está comenzando? Y lo digo por los artistas nuevos que están empezando y que quieren, que no tienen la oportunidad de hablar con alguien que está en la música, en la industria, moviendo a un artista así. ¿Qué mensaje les tienes? El equipo es muy importante. Y digo porque el hecho que tú lo tienes con un equipo. Tú puedes tener todo el talento, tú puedes tener todo y pues te quedas ahí. Pero tienes que haber esto, el apoyo de ustedes, el apoyo de la prensa, el apoyo de las radios. Sí, de todos los medios. Desde Relaciones Públicas, Equipo de Relaciones Públicas, Micha. Promoción Mercadeo. Promoción. Digital, que hoy en día es muy importante. Micha, en las redes sociales. Esperemos el mejor equipo. ¿Te acostumbraste rápido? ¿Te costó? ¿Las redes? No, a mí las redes sociales todavía me están... ¿Te están ganando? Pero a mí a mí a mí a él le gusta, sí le gusta, sí le gusta. A mí me gusta lo que estoy aprendiendo poco a poco, ¿entiendes? Porque tampoco uno puede querer saberlo todo, ni estar en todo. Ah, claro. Si me aprendo cómo hacer un repost, se me olvida improvisar. Prefiero saber improvisar antes de hacer un repost. ¿Tengo que hacer una cosa o la otra? Pero hasta cierto punto eso también te ayuda en la improvisación. Sí, claro. Hablar de esas cosas, lanzar algo del modelo. Del Instagram, el repost. ¿Tienes algún rap que hayas hecho así que tengas con Instagram o algo por el estilo? pero te lo improviso. Ah, Bueno, improvisame. Pero se tiene que sacar la música por ahí para que la gente lo escuche. Sácame la música, sácame el beep, por favor, DJ. Sácame el beep, sácame el beep, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hombre, es hipo, cualquier cosa que tú tengas ahí. Ya. Sácalo, sácalo, Dale, micha, dale, micha. Sube, 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 voy. Impro, improvisación, es micha en el radio. ¿Ustedes dónde están? Estamos hablando aquí, sentados, sí, de Instagram, de subir una canción y ponerle repost, pero de esas cosas no le sé mucho, soy yo. Improvisando desde el barrio, llegué a Miami solamente con el sueño de ser millonario y no vivir del diario. Siempre estar al combate, comer churrasco, pero sin arroz ni aguacate. Montarme en el yate, darte jaque mate, meter 20 pares, tenia en el escaparate, detete, detete, paquetate, date y échale tomate, que tú mismo fuiste el que te mataste. Me pusiste en el background, me dijiste que yo improvisara y como yo improviso te das cuenta que el negro no para. Tengo una cosa rara que va desde Orlando hasta Villa Clara. La gracia te sale cara, para. Otro flow, otro show, otra cosa. Micha, echándole agua a la caldoza que viene más gente. Aplausos que lo mío es diferente. Yo soy Micha. Yo estaba peleando así como que se va a parar. Y dije, no, es que ni para respirar. No, no, no. ni para respirar, ¿ok? Que esté en la directa. Dame el aplauso a Alexander Gentesona que esté en la directa. Un aplauso, un aplauso. Aplausos a mi hermanito. Aplausos para Jaime que esté en la directa. Aplausos para Jaime. Jaime, Jaime Coscuyuela que está ahí. Jaime Coscuyuela que esté en la directa, mi hermanito. ¿A quién más le vamos a enviar saludos? ¿Quién tienes ahí? A todos los cubanos, a toda la gente mía que esté en la directa, a todos mis hermanitos que están en la directa, un besote. Se les quiere. Ustedes saben que nunca voy a cambiar y estamos al principio. Ni al principio ni al final se puede cambiar mi gente que se mira. Se les quiere mucho. Un besote. Y nada, estamos al tío y tú sabes, trabajando. Estamos en la radio. Suma y resta. Venga, Suma y resta Santa Rosa. Michi, Vento Santa Rosa. Coge ahí. Ajá. ¡Bántelo! Tú quieres quedar a una casa si no viniste a bailar. Vento. Te traje esta Suma y resta para ver si sabes contar. Y cógele bien el ritmo para que no pierda el compás. Háblame de salsa. La salsa de tomate. ¿La salsa de tomate? ¿La salsa de tomate o se me hace salsa de tomate? No, no, no. Salsa de tomate. No, háblame de la salsa, el género. Hermano, la salsa de tomate... No, no. La salsa, la salsa... Yo soy cubano, bro. En Cuba... Cuba de Puerto Rico. Cuba es algo especial, bro. Cuba... Cuando tú sales de Cuba, es cuando tú te das cuenta que Cuba es algo especial, que Cuba es algo que... No sé... Algo que se queda en el corazón de todo el que es la más pizza de La Habana, pizza de Santiago, pizza de Matanzas, cualquier ciudad que tú pises de Cuba, su gente se te va a quedar en el corazón. Un país bien musical y la salsa es patrón, patrón en Cuba. El himno nacional. Ya de entrada, el cubano que no se va a bailar salsa puede irse a vivir para... No sé, para... Para Estocolmo. No sé cómo me va a bailar. Porque de entrada, su mujer siempre va a tener que bailar con alguien. Y ahí se la van a tumbar. Se la van a tumbar. Si tú no sabes bailar salsa, tú tienes... Y tu mujer sabe bailar y le gusta bailar, tú tienes que decirle a alguien, como tú vamos a una vez a mi mujer, vayamos a la fiesta. Pero el meche no sabe bailar. Yo no sé bailar. Pero tú sabes y tú estás... Dándole. Y ella... ¿A quién está viendo? ¿A quién? Tengo que sentar yo, que es un momento de la noche, mami. Y entonces yo he descarado, tengo que decirte, mi hermanito, ¿tú crees que tú puedas bailar con mi esposo? ¡Ay, Dios! Dios. Pero es verdad, mentira. Pues sí puede ser. Y se dan los casos. Sí puede ser. Que complacen al spot, mami, pero tú quieres bailar. No, sí, papi. Oye, compadre, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, el que no sabe bailar tiene que esconderse en el baño. Y funciona con la mujer también, si la mujer no sabe bailar también. Igual, no, no, no. Ah, lo que igual... Lo que es para el hombre, para la mujer, ¿verdad? Como es para la mujer, para la mujer. Sí, funciona también, claro. Sí, claro. O tal es que ha hecho el hombre, lo mismo que no. Hay que aprender a bailar al casino, cada uno, póngase para eso. A casino si no ha llegado. Ah, no, pero eso es... En el casino, tiene su casinito, aprendan de todo un poco. Hay que aprender, porque si no, mira, te dejan también. Sí, sí, sí. Te dejan, ¿no sabes bailar? Chao contigo. Chao contigo. Mira, ¿en qué momento decidieron que iban a hacer entre Gilberto y tú salsa en vez de hacer un reggaetón o hacer otro género? No. Eso es del principio y ya tú dijiste, es Gilberto. Sí, del principio lo que... No, no, yo soy una persona que me he acostumbrado a eso desde Cuba. Yo me acomodo al sistema, a lo que hay. Claro. Yo soy incapaz de presentarle a una persona con la trayectoria que tiene Gilberto y con el clase de swing, el clase de sabor que tiene Gilberto interpretando sus canciones. Ah, vamos a quererlo montar en algo urbano, son unas partes de respeto y es algo que va en contra de mi patrón. El que hace eso es porque no tiene condiciones para montarse arriba del ritmo de una persona como Gilberto. Y quiere entonces forzar a que venga para adoptar. No, hay que jugar todas las bases, buen pelotero juega todas las bases. Exactamente. Además que bueno, una talla como Gilberto Santa Rosa y me imagino que haber cantado con él habrá sido... Un honor, yo estoy, yo estoy, mi mamá cada rato me escribe y me dice que estoy orgullosa. Ay, qué belleza. Y ella a lo mejor no sabe que yo estoy súper orgulloso de mí. Además. Además. Ella está orgullosa y estoy en triple. Mi esposa está orgullosa, mis hijos, papi, qué rico. Pero yo estoy súper orgulloso. Tengo mis tres hijos, uno grande que ya juega a los sextos aquí que ya lo firmó Ohio, la universidad de Ohio. Y tengo dos chiquiticos, Marlon, Dylan, Marlon es grande, Dylan y Amanda, los dos chiquiticos míos que me están esperando en Cuba ahí, chiquiticos. Los cantantes de la familia. Eso es lo mío. Háblame de eso, de que estás jugando, estás jugando en dónde? En Ohio. está aquí, vino de niño. Sí, en college. ¿Y a qué edad tiene? Ya tiene 18 años. 18 años. Yo estuve leyendo por ahí que el Micha también jugaba a los sextos. Sí, yo jugaba a los sextos, yo jugaba a los sextos, sí. O sea, que viene por ahí. Sí, sí, sí. Esa raíz de tu hijo que también está. Sí, 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 sí. Él en Cuba, en Cuba jugaba a pelotas, hizo equipo nacional de pelotas de Cuba y todo, el tipo era bueno, pero vino para acá y tú sabes que el baloncesto aquí es influyente y tú dices donde quieres el baloncesto y el baloncesto y hizo el baloncesto y es bastante alto y tiene las condiciones y está, está, bueno, está. Está bien. Buenísimo. Y los otros dos más chiquitos me dicen que están en Cuba. Sí, en Cuba, Dylan y Amanda. Y tienen esa vena también artística. sí, el chiquitico es un loco y la hembra no es fácil. No, bueno, las hembras nunca son fáciles. estoy loco por regresar y abrazarlo, verlo, tomarme unos días con él, ¿entiendes? Porque yo desde que vine aquí vine con el plan de trabajar, trabajar, trabajar y no parar, no, no, no tengo pensado parar ni en los semáforos, ni en la curva, ni en la curva, ni en la curva, ni en la curva, no vas a tener el mismo tiempo que puedas tenerlo con ellos allá en Cuba. Claro, si no, pero al final ya vamos a ver si Dios me lo permite que puedan venir, puedan conocer Orlando, puedan ir aquí. A Mickey. Algo así, puedan conocerlo ahí de frente. De la Mickey. De esa gente, el hombre araña el drama es que ahora están allá y mi esposa viene cada rato porque gracias a Dios llegando tuve la posibilidad de darle la visa de cinco. Que es hacer mi ranchito en Cuba, mi finquita tranquilo ahí. ¿Tú te quieres regresar a Cuba? Sí, sí, pero regresar de vacaciones. Ok. Pero yo sé ya que no voy a parar de trabajar, ¿entiendes? Claro. Con todo lo que está pasando yo sé que no voy a parar de trabajar porque lo que tiene que pasar es que las luces o los focos te enfoquen, ¿me entiendes? Cuando los focos te enfocan y tú sabes hacerlo bien, se quedan por mucho tiempo enfocándote, ¿me entiendes? Y ahora mismo está pasando eso con mi carrera y sé que ahora empieza la gira mía por Latinoamérica, empieza de nuevo la gira por Europa, empieza... Antes cuando estaba en Cuba no tenía el equipo de trabajo que yo tenía y simplemente estaba en Cuba seis meses o cuatro meses estaba en Cuba, siempre era Canadá, Europa, el viernes, viajaba, viajando, viajando, viajando. Ya me tocó estar un año y medio sin poder viajar pero ahora ya estoy aquí trabajando sólido, ¿entiendes? Entonces ya cuando arranque de nuevo yo sé que va a ser ya... Ya arrancaste, ¿ya? Ya, ya despegó, ¿no es que arrancó? Ya despegó. No, pero que el avión anda sin el piloto, yo incorporarme que pueda salir yo de los Estados Unidos porque ahora no puedo salir. Ah, claro, Ahora todavía no voy a Dominicana, no voy a ninguna parte. Eso va a llegar, papá, eso va a llegar. Sí, ya me están esperando ya por allá. Mira, vamos a hacer otra cosa antes de irnos, ¿ok? Vamos a hacer otra cosa. Tú te sabes, yo sé que te la sabes de memoria tu letra, en la letra del Micha en Fuego. Te la sabes. Obviamente. Claro que se la sabe. Ok, muy bien, muy bien. Entonces no la necesitas porque yo sí. Vamos a narrar, vamos a narrar, ¿ok? Sí. ¿Tú has narrado antes? Yo no. La letra. Ah, bueno. Porque yo tengo que estar en todo. Si no, no. Vamos a narrar como si fuese un cuento así de niños. Entonces yo voy a iniciar, dice, hoy la calle se prende en fuego. Hoy la calle se prende en fuego. Adelante. Hoy vamos a prender la calle, y pásame ese blón. Eso. Ajá. Narrado. Hoy vamos a prender la calle, ven y pásame ese blón. Mucho tí, mucho humo. Aquí se... Se siente la presión. Vamos a pedir más botellas, la juca ya se prendió. ¿No? Un blón. Un blón. Un blón. Un blón. Sigue, María. dale. ¿A dónde vamos? Ajá. Chilin, prende un pili. Mastico un moly. Hoy vamos a tirar tiro. No llamen a los polis. Jangueo todos los días. Pa' mí esto es un hobby. Tráete a todas esas... Te veo en el lobby. Que aquí hay billete. Dile al del ballet que nos estacione los juguetes. Hay que cambiar partecita, ¿no? Sí. Ellas quieren fuego. Como dice Don, están sueltas... Como gavete. Agárrala. Pégala. Sótala. ¿No? Pégala. Saca la banda. El fuego de Misha. Vamos a escuchar esa. Vamos a escuchar esa. Nos despidimos. Misha, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por darme la posibilidad de estar aquí, por el apoyo. Se les quiere. Vecino. Ya tú sabes. Voy a prenderme las altas venezolanas. Ah, bueno. Te la prendí. La próxima vez que vengas aquí o cuando te esté entrevistando en los Grammys, te vas a entrevistar en los Grammys. Te la voy a meter. Busca la más famosa, la más famosa. Dice así Farruko, el Misha, no olviden la canción del Misha junto a Gilberto Santa Rosa. También tiene la otra canción. Tienes muchas canciones ahora. También tienes canción bonita con Diana Fuentes. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra que tengamos que mencionar ahorita? Oh, tengo con Jay Álvarez. Viene un tema que se llama Tú quieres, ahí hicimos el video. Viene también con Con Cosculluela, con Rimi, que es un tema que me encanta a mí, que fue éxito en Cuba, que se llamaba El Millón. Y también otro con Cosculluela y un amigo mío que se llama Huepequeño de Italia. También viene con Maestro Huysin y un brasileño. Viene otro tema más. Viene el tema con... El Misha va a hablar portugués. Con bastante, con bastante, con bastante, con bastante. Mira, ¿te hablas portugués? No, 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 no. No me rees. No me rees. Bueno, un poquito, un poquito portugués. Un poquito. Yo no falare portugués. ¿Y English? ¿English? So, so. So, so. Ahí nos despedimos. Muchas gracias, Misha. Si les quiere. Un besote. Estamos activos. Luisito, muchas gracias. Aquí nos despedimos con esta canción de Misha y Parruco. Let's go.